Se supo más información respecto a los asesinos de Miguel Marcelo Yadó y que intentaron matar también a un diputado nacional. Paula, tenés información sobre la actividad de ellos. Sí, aparentemente tienen que ver con una empresa de agroindustria radicada en Salta. Lo que se está investigando obviamente es, por un lado, si tiene que ver con un ataque personal hacia Yadón o si tiene que ver con un ataque de la actividad. Recordemos que hoy este ingeniero eléctrico estaba a cargo de... Era coordinador del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, un organismo estatal que recibe aportes privados para realizar tareas y obras que tienen que ver con el mejoramiento del servicio eléctrico. Lo cierto es que hoy por hoy, en este momento, y ya lo anticipó la ministra Bullrich, la mirada está puesta en Yadón, no por revictimizar a la víctima, sino porque a partir de la actividad de Yadón, de sus vínculos, tanto personales como profesionales, se puede llegar a encontrar el móvil de este crimen. Y obviamente a partir de conocer la identidad de los asesinos, se va a poder avanzar aún más. Exacto, Juan Jesús Fernández, un hombre de 43 años, que vive en el barrio de Balvanera, que estacionaba su auto donde dejó justamente al auto que estaba buscando, que tiene un registro, tiene en el RENAR los papeles del arma reglamentaria, calibre 40, y que todo indicaría que tenía un conocimiento previo de Yadón, incluso se habla de una sociedad comercial que tenían con Yadón en una provincia.